Música Ya no pudimos pasar, ahí va el tren Quiero invitarlos a que me acompañen a ver unas tiendas que en lo personal me llaman mucho la atención Yo no sabía que existían, son tiendas del Instituto Mexicano del Seguro Social Es una dependencia gubernamental el Seguro Social Y tienen tiendas de abarrotes Quiero que me acompañen Si tú donde vives hay tiendas de este tipo, mencióname si las hay Y si ha sido, cuál ha sido la experiencia que tú has tenido en estas tiendas Y bueno, acompáñame, vamos a visitar una tienda del Seguro Social Para quienes no son de aquí de México, pues los mexicanos, quienes trabajamos Tenemos derecho a el seguro Para quienes no me conocen, mi nombre es Rafael Vargas Y bienvenidos sean a un video nuevo Música 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 social las ubicaciones de cada una de ellas sé que hay algunas en ciudad de méxico guadalajara león estas tiendas al parecer les dan descuentos a los pensionados y jubilados del instituto mexicano del seguro social descuentos me parece que son hasta el 40% en compras al menos de 200 pesos mexicanos el final el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!